La cerveza artesanal cada vez gana más terreno en el país y es que muchas personas están prefiriendo esta opción a las marcas tradicionales conocidas nacional e internacionalmente, señala uno de los fabricantes locales. Es un reto muy grande para una cerveza artesanal y estar en el mercado porque competimos con los dos grandes de la manera mundial. No es tan diferente de otro país, también los otros países luchan día día contra él. Es tan difícil puesto que la gente, la mentalidad, los consumidores van a la cantidad, como decía Sergio, y no el consumo responsable de la cerveza. Es el volumen, cuántos cartones se toma cada día. Este producto no tiene distribución, solamente en determinados sitios se vende y a la vez complementan esta opción con la gastronomía y con ello, desde hace varios años, han logrado tener un resultado muy bueno. Y nosotros precisamente estamos apostando a eso, a dar una cerveza de calidad y, como digo nosotros, me refiero a nosotros como cerveceros artesanal, que sea Santiago de Fontanil, Sergio con Huérfuna, o Manuel con Rubén. Estamos de dar un producto 100% natural, los elementos que tiene esta cerveza solamente son malta, 100% natural, verdura, lúpulo y agua donde es solamente santillense. Buscan incentivar el desarrollo de la ciudad, de ahí las casi 10 cerveceras artesanales que están ya en Saltillo y son de personas que son de esta misma ciudad y que le apuestan a esta actividad comercial. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.